El lunes 21 vuelve los lunes en corto al Canelabar. No me hagas esto, cariño. He reservado toda la tarde para estar juntos. Si te vas ahora, ¿qué voy a hacer yo? Me importa una mierda lo que hagas. ¡Una mierda! ¡Capullo! Comenzamos una nueva temporada de lunes en corto, la séptima, a partir del lunes 21 de octubre. Como siempre, con novedades en esta iniciativa surgida hace ya más de cinco años. Llevamos días vagando. Tenemos la impresión de dar vueltas en círculos. Arena y más arena, con escasez de alimentos y agua, sin recordar la última vez que comimos. Además de los premios Noray, estrenos de cortos de Cantabria y las proyecciones habituales todos los lunes, se incorporan primicias como los palmarés de varios festivales muy cercanos a nosotros. El Poder de la Imagen, La Fila de Valladolid, Rec de Riva de Deva, de Asturias, Pielagos en Corto, Aguilar de Campo y más. De los cuales os iremos dando puntual información. Un acercamiento a regiones limítrofes con variadas y sugerentes propuestas de los cortos que ganaron en otros festivales, con los que mantenemos una relación y contacto lejano en el tiempo. En No Solo del Cine tenemos con nosotros cuatro representantes de los cortos que se van a estrenar en los lunes en corto de Canela Bar, concretamente en los tres primeros lunes. Dos de ellos tenemos aquí representantes que son estrenos. Alfonso Escalada, ¿qué nos cuentas? Bueno, nuestro cortometraje se titula Recuérdame, el guión y la dirección es de Alicia Mena, es una bonita historia de amor tratada desde el punto de vista de la enfermedad del Alzheimer, expresada con muchísima dulzura y sobre todo con los sentimientos que podemos tener todos dentro. Gracias por ver el video. Charo, tu corto también es estreno. Los lunes en corto de Canela, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues Nacer se presentó en la sección paralela de un corto de la turismo, el Festival Internacional de Ciudad de Quiela. Es estrena aquí en Canela y bueno, con las bases que nos dieron, es básicamente tres mujeres, cómo sobrevive, lo haciendo posible para sobrevivir en un mundo que se pone la mierda. Canela envuelve al recién nacido en unos trapos sucios. ¿Qué futuro le espera? Desde su nacimiento le rodea la miseria, la destrucción. Se fue el mundo a la mierda. Un tercer estreno es una proyección que se hizo, es el corto de Sola, que tuve la suerte de protagonizar con Javier Durante. Se hizo para unos, bueno, pues para un certamen que convocaba una cadena hotelera y es un corto que hicieron con mucho mimo estudiantes de dirección, en el que pusieron muchísimo cariño y bueno, pues que se estrenará en los lunes en corto. ¡Suscríbete al canal! Otro corto que ya ha tenido estreno es el de Javier Serna. ¿Qué nos cuentas, Javier? Buenas tardes. Hola. Bueno, pues efectivamente este es mi último cortometraje, 53-37, y hace, bueno, unos tres o cuatro meses lo estrenamos en la sala cultural Doctor Madrasco y ahora mismo nos da la oportunidad de proyectarlo aquí en el Canela y me siento muy halagado de poder hacerlo. Este corto en concreto, bueno, pues es una historia romántica, chico-chica y bueno, de esto eres un poquito, pues bueno, son dos personas que en principio vienen de escenarios, de mundos diferentes y por una casualidad y por un pequeño ingrediente esotérico que le hemos metido ahí en la historia, pues consiguen contactar y bueno, pues establecer ahí una cierta relación que veremos a ver en qué acaba. ¿No se puede desvelar el título? Bueno, en principio, en principio, el título es 53-37, es un elemento curioso, importante y en el guión, en la historia, pero bueno, básicamente la historia, pues es el desarrollo, se ha intentado, intentado, pues hacerlo, además de la historia romántica, pues con un cierto toque de humor y de comedia y bueno, pues hasta ahí creo que puedo contar. Hola. Hola, te he estado observando un rato y bueno, me preguntaba si, bueno, si te gustaría, vamos a ver, quiero decir que si en este momento, pues bueno. Javier Collantes, como nuestro crítico de cine, de NOSLO de cine, nos haces alguna recomendación. Me gusta, me gusta sobre todo, son temas sociales, temas humanistas y temas autobusos, con humor. Bueno, creo que esa mezcla es interesante sobre todo, porque necesitamos un humor en la vida, un humor en el cine, en los cuatro mensajes y sensaciones de verdad, como el título, lógicamente, o desgraciadamente, por el Alzheimer, por las cifras de la guerra de las mujeres, etcétera, etcétera, y creo que son propuestas muy interesantes y dignas al sujeto de los cuatro mensajes. Creo que están bien. Daría un poco el resumen de que me parece, más que interesante, muy bueno. Y estas campanas es lo que dice, que es de maravilla, que gracias. Estamos pendiendo. Bueno, pues son cuatro propuestas que no os podéis perder en los tres primeros lunes, en las tres primeras proyecciones que se harán aquí en el Canela Bar de los lunes en corto. Os esperamos. Hola, os invito al estreno del corto en hacer el próximo lunes, 21 de octubre, en el Canela Bar, dentro de las proyecciones, los lunes en corto. Hola, os invito al segundo pase de mi cortometraje 53-37, dentro de los lunes en corto del Canela Bar. Soy Alicia Mena, directora del cortometraje Recuerda Mí, nuestra ópera prima. Estoy con parte del equipo técnico y artístico. Tenemos a Jairo y a Alfonso. Queremos invitaros a nuestro estreno el 4 de noviembre, dentro del lunes en corto, en Canela Bar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.